Buenos días amigos, buenas noches, estamos hoy en el estadio Aztecas, este estadio que acabo de comprar, que acabo de remodelar y pues les quiero mostrar ahora el Palcos, mi Palcos que está muy hermoso, está muy precioso, no les digo más, chéquense nada más esta belleza esa es la entrada a mi Palcos, aquí está la salita de espera, acá podemos tener, pues, venir a botanear un poquito y ya aquí el acceso, chéquense todo esto Estamos sentados aquí en nuestras instalaciones, bonitas instalaciones de este Palcos que me compré les digo de una vez por qué lo compré, porque es el único Palcos en donde nos venden Tecates, bueno, en donde nos regalan, aquí no nos venden, nos regalan todo y obviamente tenía que traer a mis esposas, de este lado unas, ¿estás contenta? ¿Qué tal las vistas? Está, está buena ¿Está preciosa? Perfecto, y aquí de este lado otras dos que vienen sufriendo con su Cruz Azul Está rezando Está rezando Por favor Por favor, dile a Las, que haga, pegarme estos chicos Excelente Excelente Amigos, ahorita venimos por un snack, a comprarnos unas alitas, espero que sean de carne de camello, porque si no, no me van a que nada bien Llegué con la comida para mis mujeres, mujeres, aliméntense, espero les guste, son de carne de camello ¿Papas? Bueno, la carne de camello la pueden probar, está muy deliciosa Hermitos, comenzó esto que se llama repechajes, aquí en México, Cruz Azul contra León Estoy tenso, no sé por qué, nervioso ah el cruz azul está perdonando a cada señoritas están que no aguantan en los ojos león está llegando pero en 36 minutos esto sigue 0-0 espero ya goles pronto porque tu hinchada quiere salir campeón de nuevo desde chiquito yo te vengo a ver ya wey ya vamos vamos ay yo quiero ah Y muestro cómo se ve todo el espectáculo. Entonces ahora sí les voy a mostrar un poquito aquí de mi palco. Es que como está bien hermoso, bien acomodado. Les voy a enseñar un poquito de sus instalaciones. Síganme en este palco tour. De un lado está una salita de estar. Aquí puede ser un lugar para botanear un poquito. Avanzamos. Y del lado izquierdo tenemos los baños. Vamos a entrar para mostrarles unos. Este es el baño que tenemos aquí en el palco. Con su lavabo y su espejito. Todo bien hermoso. Vean nada más qué belleza. Ya por este lado está la entrada. De este lado está el barcito. Donde podemos agarrar comidas, bebidas. Y lo que sea que le quieran preparar. Acá tenemos una televisión para ver el partido. Lo que no les alcanza a ver. O algún otro partido más. Las banquitas, todas las mesitas para botanear. Aquí estamos contando nuestros dineros. Estamos haciendo las cuentas aquí. Le estamos pagando el palco. Aquí los asientos. Todos estos lugares. Muy buenos lugares. Y sobre todo la vista. Esta es la grandiosa pista que tenemos. Ustedes díganme. Les gusta Nomi Palcos. ¿Quién quiere que lo invite? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! 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 Todos los de Cris Azul están haciendo su show! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Están viendo, están viendo la televisión aquí? Dicen que no hay fuera de lugar y que deberían estar tomadas como jugador normalito. Vamos a ver qué decide el árbitro y el Bar. ¿Qué dice la regla 11 aquí en la Liga? ¿Qué dice la regla 11 aquí en la Liga? Dice que si hay fuera de lugar, se anulan los goles. ¿No estás de acuerdo con lo que dice? ¿Por qué? Porque no sabe la regla. No, porque era gol. ¡Vamos! ¡Vamos! La gente está festejando. Yo creo que este no se los anula, ¿no? ¿Este? No se los anula. Este se queda. Viene de amarillo. Cruz Azul estaba pidiendo un penal para favor de ellos. Y por ahí en la siguiente jugada es penal, pero a favor de León. Es increíble como lo que está sucediendo. La gente del Cruz Azul de acá no se lo está creyendo. No se lo está creyendo. El árbitro ya va a revisar las jugadas. ¡Qué tensión! ¡Qué nervio! ¡Güey! No mames, güey. Dice que tampoco hay penal por acá. Así es que los de Cruz Azul. Los de Cruz Azul se abrazan. ¡Están emocionados, están felices, van a pasar a los patios de final. Es Cruz Azul, Cruz Azul gana 1 por 0, Albeón, Cruz Azul está en los pechos de final, toda la gente Me apoya a Cruz Azul, está contenta, está feliz, la sufrieron cardíacos, pero están celebrando, están felices, están contentos Estoy muriendo, neta, qué pedo, qué pedo, el peor Cruz Azul, el peor Cruz Azul, después de la peor humillación, aquí estamos, estamos elegidas, señores Nos dice una persona amante y fiel creyente al Cruz Azul, y pues así, Cruz Azul, vamos a ver contra quién le toca Parece ser que serán los rayedos de Monterrey, así que por ahí estaremos contra mi primo, vamos a ver qué pasa